Para sostener esto, ¿de dónde sale? ¿Qué querés que te diga? Bueno, ok, Milaí, ayer disertando en una universidad en Florida, hizo una cosa rara porque dijo tres carambolas, casualmente la carambola es porque tres, pega tres veces, ¿no? Sí, claro. Es una carambola, él quiso decir eso. Sí, son tres rebotes. Es una sola carambola que tiene tres rebotes. Él dice, bueno, la cuestión, quiso decir, sí, se me alinearon los planetas para que yo me convierta en el primer presidente liberal libertario de la Tierra, dijo así. Es decir, si no hubiera sido por la administración desastrosa de los últimos 20 años, olvídense de la posibilidad de tener un presidente que sea un liberal libertario. Por eso es que cuando, digamos, tengo el tema de emergencia, no me quijo. Si yo sabía que la única forma que nosotros podíamos llamar que traiga una triple carambola, sí, y con todo un podrido. Bueno, si de una triple carambola, todo un podrido, soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Es decir, pero digo, es como una suerte de cisne negro. Entonces, digamos, tratemos de entender. Y después hay una cuestión, digamos, que en el caso argentino es bastante interesante, de al igual al optimismo, que parece que los argentinos hemos madurado y hemos entendido que las soluciones fáciles no dan resultado. Y por ende, pareciera que hemos aprendido que el último camino es el camino de la libertad. Porque si abrazamos la libertad, vamos a tener un futuro muchísimo mejor. Y si vamos por la ciudad del colectivismo, vamos a terminar siendo una villa de C. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad del campo! Bueno, ¿puedo una de Cali y una de Arena? ¿Me dejan? Sí, ¿por qué? Bueno, a favor de mi ley me parece que fue una posición humilde la que adoptó al decir, estoy de casualidad acá, gracias a que los últimos 20 años gobernaron un desastre. O sea, quitándose un mérito de haber ganado la elección. Eso me parece una posición humilde. Me gustó. No me gusta a mí particularmente lo de estar todo el tiempo repitiendo que él es liberal libertario porque me suena a dogmático. Porque, ¿qué es ser liberal libertario? Es seguir una serie de preceptos, ¿verdad? Y si yo tengo que seguir una serie de preceptos en cuanto al precepto no funcione, ¿qué hago? ¿Me abrazo al precepto porque soy liberal libertario o lo dejo de lado y dejo de ser liberal libertario para pasar a ser otra cosa? Me parece que en el mundo en el que estamos ese extremo ideológico del dogmatismo no funciona bien. Porque fíjense lo que les voy a decir. En la batalla con las obras sociales, por ejemplo, no parece muy liberal libertario el gobierno. Porque los ha enfrentado como lo enfrentaría el gobierno de Alberto Fernández o de Cristina. Acusándolo de cartelización. O sea, el mismo gobierno que liberó los precios de los valores, las tarifas, no sé cómo se llama, de las obras sociales, de las prepagas, ahora los está criticando por poner los precios que quieren, pero si ustedes por ser liberal libertario le dieron la posibilidad de... Ah, no, se cartelizaron y se pusieron de acuerdo. Entonces dejamos de lado los principios liberales y libertarios. Yo no digo que el gobierno no esté haciendo bien combatiendo con las obras sociales, pero es un principio contrario a lo que ellos sostenían. La Argentina a veces no entra dentro de las teorías. La Argentina tiene otras lógicas que a veces necesitan de otras formas de lidiar con los problemas, que me parece que es lo que le está pasando al gobierno de Javier Milei. Lo que en la teoría funciona, quizás en otros lugares, en Argentina a veces no funciona. Y además cuando accede a la presidencia, también gobierna no solamente para el grupo libertario, sino que gobierna para un país entero con política. Sí, está bien, pero ahí él te dice, y es lógico entenderlo, que él ganó con esa propuesta, con lo cual si ganó con esa propuesta, eso es lo que tiene que llevar adelante. Eso está relativamente bien, pero me parece que en algún punto tiene que ser flexible y no dogmático, porque él pone, me da la impresión que al menos en el discurso, pone el dogma por encima de todo lo demás. El dogma, yo soy liberal libertario, y empecemos a discutir de ahí para abajo. No, hay que discutir eso también. No sé si está bien ser liberal libertario en alguna circunstancia, como me dijo Alejandra, en un país que tiene sus complejidades, ¿verdad? Como todos los países. Este tiene las nuestras. Claro.